Después de los estragos económicos que dejó la pandemia, Tlaxcala se ubica dentro de los cinco estados del país con mayor recuperación económica y laboral. En Tlaxcala, gestionamos más de 7 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras que generaron cerca de 8 mil nuevos empleos formales en el INE, en beneficio de las familias tlaxcatecas. Primer informe Lorena Cuellar, transformación y bienestar que se siente. Gracias por ver el video.